Televisa presenta Tuyo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte en ocho Convertido en sueño No es tan fácil Desprenderé de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte atada algún motivo Seré la sombra Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire No quiero llevarme a la tumba este secreto que me atormenta ¿Y qué vas a hacer, querida? Aceptar la propuesta de matrimonio de Emilio Se le va a acabar el agua al paraíso ¿Eso nos va a olvidar? Estoy embarazada Usted contrajo la bacteria ¿Vas a abandonar a José Viguero? Le regalo todo el agua del mundo Pero tú regrésate con mi hijo Olvídate del divorcio Yo solo vengo a saber cuánto falta para que se muera tu padre ¡No te atrevas! Ya no me queda la menor duda Que la perdí para siempre ¿Qué pasará con Hernán? A Iván dijo que volvería con noticias de él y no llega ¿Y Nicolás? Ya viene para acá Oh, Dios mío No te angusties, papá Te hace mucho daño Tú lo sabes Quiero ver a Hernancito No, no, Alicia No te metas, por favor Es que tengo que hablar con él No me queda mucho tiempo de vida No, no, papá, por favor No, no, papá Alicia Papá, papá Papá, te dije que no te movieras Papá Hijito, por favor, alíviate Tú sabes que eres lo más importante en mi vida Me duele que estés así por todo lo que está pasando Me siento responsable Pero te juro, mi amor Que todo lo que he hecho es pensando en ti Que sea lo mejor para ti No te angusties, Aymar Los niños se reponen muy rápido Vas a ver que cuando se despierte No va a tener fiebre ¿Qué fue lo que te reclamó Penélope? Me dijo que Yo había dejado a José Miguel para volver contigo No te conoce como yo Voy a hablar con ella Yo sé que quieres a José Miguel No, no se trata de eso ¿Entonces? Se trata de que estoy harta Estoy harta De fingir sentimientos De querer una cosa y tener otra A mí no me gusta jugar con los sentimientos de las personas Y mucho menos con la estabilidad emocional de mi hijo Y velo como está Ve como está ¿Crees que le hago bien? Primero tenía una familia feliz Y ahora resulta que tiene dos padres Cálmate, cálmate, por favor No te pongas así ¿Y cómo quieres que me ponga? Antes nunca me había importado lo que pensaba la gente de mí Pero ahora me muero si mi hijo piensa mal como lo hace Penélope Hola Hola ¿Cómo sigue mi campeón? Mejor Ya se le está bajando la fiebre Y eso es un motivo más Para fomentar su unión Qué bonita pareja así No te lo permito Oye, yo no te voy a permitir Que busques una excusa Para seguir abrazando a mi esposa Porque Aymar Ante la ley y ante la gente Sigue siendo mi esposa Cálmense los dos No les voy a permitir que peleen aquí La vida de mi hijo está en peligro Y su salud también Por esta vez estamos de acuerdo, Aymar Salgan por favor de aquí los tres No No, no, no me puedes alejar de mi hijo, por favor Claro Claro que sí puedo Hernancito Es mi responsabilidad en este momento Soy su pediatra Así que por favor Váyanse de aquí Yo me encargo de él Campeón El que intente arrebatarte de mí Conocerá todo el peso de mi venganza No puedo permitir que mi nieto vea un abuelo viejo y acabado Nunca creí que llegaría el día en que Eliseo Bravo Pudiera dar lástima Déjenme solo No quiero ver a nadie No quiero que nadie me vea Gracias Nos vamos a ir, Eliseo Pero antes Déjame decirte que cuando decidí Estar a tu lado por segunda vez Fue para estar en las buenas y en las malas Y es justamente en las malas Donde te voy a demostrar cuánto te amo Ven hijo Acompáñame Hay que darle tiempo a tu padre para que piensa Tercia de 7 es Ay, no me sirve, mi amor Ni pa' la empiezo Tercia de cuinas Con par de 10 es full Y te gané Luego te doy la revancha, querido Ay, no cambias, Luisa Y no deberías de jugarte el dinero que no tenemos ¿A dónde fuiste? Al hospital Pero no pude ver al vejete Nunca lo dejaron solo Pero a quien me encontré fue Quilino ¿Y qué quería? Pues, ¿qué crees? Dinero Ay ¿Y pues no sabe para qué querías hablar con Eliseo? Quería que me viera a burlarme de él mientras se moría No los provoques, Maura No debes de olvidar que los bravos son gente muy poderosa Ay, por favor Para mí todos son unos imbéciles Bueno Aunque daría lo que fuera por volver a sentirme a los brazos de David Es mejor que no te hagas ilusiones, Maura Él te odia Pues sí, sí me odia Pero la carne es débil Y yo sé exactamente cómo debilitar a David Jamás se ha resistido mis caricias Y te aseguro que nadie le ha hecho sentir lo que yo Soy mucha hembra, Luisa Ni modo ¿Ya te sientes mejor? Todavía me duele un poco la cabeza Mami, ¿tú me quieres? Claro que te quiero, te amo De eso no tienes que tener dudas nunca ¿Por qué estamos aquí, mami? ¿Qué quiere con mi papá? ¿Alguien no me quiere ver? ¿Hizo algo malo? No, 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 no Claro que no, mi amor Por favor Nunca pienses que los problemas que tenemos tu papá y yo son por tu culpa Los dos te adoramos, te amamos muchísimo Lo que pasa es que ahorita no podemos ir al rancho Pero vamos a estar aquí, esta es nuestra casa Y yo quiero que estés conmigo, ¿sí? Ay, qué rico beso Es muy caliente Te pongo un vaso ¿Entonces aceptas casarte conmigo? Sí Papá Me haces tan feliz, Karina Gracias Gracias Soñé tantas veces que llegaría este día Por fin se le bajó la fiebre Hola, Emilio Hola Karina por fin aceptó casarse conmigo ¿Sí? Felicidades Felicidades Yo hago Buenas noches Penélope me dijo que ya había dado de alta a Hernán Le traje un regalo Además, quiero ver a mi hijo Hola Vine a ver cómo sigues Hermancito Yo quiero que estés bien Yo te quiero Y no te pido que tú sientas lo mismo por mí Quien tiene que ganarse tu amor Tus abrazos Y tus besos Poco a poco soy yo Quien te va a dar todo el cariño Soy yo Porque soy tu papá Tan solo Te pido que me dejes acercarme a ti Fíjate Que conozco muy bien tus gustos Siempre me has caído muy bien Y he tratado de estar al pendiente de ti Eres un niño muy lindo Y por eso te traje este regalo Yo no quiero regalos, señor Perfecto Es más, no te lo quedes Se lo vamos a dar a un niño de la calle Que nunca ha recibido ningún regalo Pero, ¿te puedo pedir un favor? Ábrelo ¡Guau! ¡Está padrísimo! ¡Yo siempre lo quise! ¡Guau! Yo no sé Me da mucho gusto haber latinado ¿Me dejas? ¿Que yo también sea tu papá? Pero yo ya tengo un papá Que es José Miguel Mira, qué suerte tienes Dios te mandó dos papás que te adoran José Miguel Siempre va a estar a tu lado Y no va a dejar de quererte Solo déjame estar contigo como él ¿Qué quieres, hijo? ¿Hablaste con él? ¿Lo viste? ¿Y para qué? Si mi hijo está feliz Como si tuviera juguete nuevo Con su nuevo papá Ay, José Miguel No me digas nada Nicolás siempre ha tenido la virtud De quedarse con lo que yo más amo Creo que alguien sobra aquí Y ese soy yo Yo te veo muy mal, Eliseo A mi tiempo Es muy tarde No, no No digas eso Voy a buscar al doctor Hola, don Eliseo O exsuegro o vejete O como le gusta más Gracias Solo vengo a despedirme Pero no sean ilusiones Porque no me voy del pueblo Me enteré que estaba muy malito Y no pude resistirme A ver como el gran Eliseo Bravo Se va al diablo Eres una maldita Todo este tiempo No entiendo Cómo dejé que me engañaras Tanto usted como sus hijos Son unos imbéciles No sabe cuánto me divertí Jugando con todos Manejándolos a mi antojo Como títeres ¡Maldita! ¿Cómo saliste de la cárcel? Eso a usted no le importa Porque se imaginó Que le iba a quedar a pedir En ese lugar, ¿no? Qué risa me da usted Y su hijo, el tinterillo ¡Lárgate! ¡Lárgate! Si podía Te mataría en este momento Aunque fuera lo último Que hiciera, maldita Qué patético ¿No se da cuenta Que le quedan pocos minutos de vida? No Y mire Para que termine de reventar Le voy a dar la bendición El hijo Que se pudre en el infierno Maldito manco Por fin me decís en este vejete Que se preparen los demás ¡Vamos! 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 Lo tengo Lo, lo tengo Lo logré ¡David! ¡David, Nicolás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermana? ¿Ya tiene los resultados? Sí Y estoy segura que vamos a poder salvar la vida de su padre Entró en estado de coma, señora Ha empeorado Y no encontramos cómo contrarrestar los efectos de la bacteria Sus niveles de glóbulos blancos se han incrementado mucho de un momento a otro ¿Qué pasó? ¿Qué debemos hacer? Le recomiendo que llame a todos sus hijos para que se despidan de él No creo que don Eliseo resista un día más con vida Don Eliseo Don Eliseo Tú no me puedes hacer esto Yo no puedo vivir sin ti Por Dios, Eliseo, no me abandones No me abandones, Eliseo Eliseo, mi amor, no te vayas ahora Yo no podría vivir sin ti ¡Eliseo! Te amo, Eliseo, por favor No me dejes No, no No, 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 no No, 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 no Al fin, libre. No voy a desaprovechar esta nueva oportunidad que me da la vida. Ahora sí voy a cumplir mi sueño. Que estés donde estés, te voy a encontrar, Maura Durán. Quiero que me digas qué estupidez es esa de que estás embarazada. No es ninguna estupidez. Nicolás y yo decidimos tener un hijo. Embarazo es el resultado de nuestro amor. Ay, por favor, qué amor y qué ocho cuartos. Está claro que Nicolás a la única mujer que amado se llama Aymar. Oye, mi hijita, ¿supiste, por cierto, que Aymar dejó a José Miguel y que ahora Nicolás tiene el campo libre? Era de esperarse que solo vinieras a restregarme en la cara lo que sabes que me duele. Pero para tu información, Nicolás sigue conmigo. Y si pensara volver con Aymar, me hubiera dicho, ¿lo crees? Sí, sí, tal vez. Pero, ¿no te has puesto a pensar que te tiene lástima? Ay, bueno, dejemos eso a un lado. Hay algo importante que debes saber. Lo siento, pero es hora de confrontarte con la triste realidad. ¿Qué realidad? Pues que tú no puedes tener hijos, Penélope. Como nunca antes quisiste tenerlos, yo no quise causarte ese dolor. No había necesidad de darte esta noticia. Pero tienes que saber que no estás embarazada porque estás imposibilitada para hacer mal. La bacteria ya no se reproduce, lo que significa que perdió fuerza. Esto es un milagro. ¿Quiere decir que mi padre se va a salvar? Sí. ¿Sí? Doctor Guillén. Mi padre. Se está muriendo nuestro padre. Gracias a la ayuda de mis compañeros investigadores logramos aislar la bacteria y evitar su reproducción. Este es el medicamento que puede salvarle la vida, don Eliseo. Permítame, por favor. Mar. ¿No sabes? ¿Cuánto te agradezco todo lo que estás haciendo por mi padre? Afortunadamente, la fórmula está elaborada con sustancias registradas. con permiso. Gracias. Don Eliseo, échele ganas. Se tiene que poner bien. Recuerde que sus nietos lo necesitan mucho. Óxitos. ¡Tío! Sobrinita, todo tiene una explicación. Hola, sobrina. ¿Ya ves cómo la vida se empeña en que seamos pañales? ¿Con qué, sobrina, no te vienes? Yo necesito que me agrediendas. Yo me sé defender sola. Mira, si está nos parecemos, eres aguerrida como tu tía. Mi amor, me voy a pedir que la próxima vez seas más seductor, más suave. ¿Más suave? Sí, ya sabes que no me gustan los hombres toscos. ¿A poco, papá? Mamá. Y escúchame bien, modelito de Quintar. No te atravieses en mi camino. Ya sabes que no me importa quitarle en medio de todo aquello que me estorba para cumplir mi venganza en contra de los bravos. No se te olvide. No vas a durar de papá, ¿no? Soy tu único tío. Todo sigue igual. Sus signos vitales están estables, pero sin mejoría. No hay que desesperarnos.